Música Para que sepas por donde se entra, tu aquí puedes visitarla cuando quieras, el olito tu piensas que aquí no tengo ni torreta ni nada Tu bajas y bajas otra, ahí está, y ya llegas aquí a lo que son las vías, el metro de Vegetta se llama Y ahora tenemos que buscar las tres antorchas y ahí está mi niña Nuestra niña, Lolito Nuestra niña, nuestra Madre mía, como se entera Auron de esto, eh Nos mata, nos mata, eh Pero solo se puede enterar siendo una rata, una rata bonzoñosa ¡Eh! Es adolescente ya ¿Es adolescente? Es que no para de crecer esta niña No para Una broma, debe comer una hoja Se parte, se parte Estrecho la mano Acabo de limpiar una vaca con esta mano, que cerda, eh, si es como el padre A ver, contar historia Eso significa que puedo tomar lo que quiera Quiero decir, pedir prestado Puedes tomar lo que quieras, hija, si tú quieres beberte Puede beber, ya es adolescente Disfruta de la vida, muchacha ¡No, Lolito! Así no se cría una niña Quiero ser como tú cuando crezcas No se lo digas a papá Lolito, no es broma No quiero oír eso Quiero ser, me ha dicho, me ha dicho Quiero ser como tú cuando crezcas No se lo digas a papá Tranquila, no se lo voy a decir Vale Pero si me lo has dicho ya, es un chivato Aurora, no confíes en él Mira lo que me dices Vale, Aurora Es importante que empieces a cultivar tu mente Y tu creatividad Con este cuadro Para que pienses en tu padre cada vez que no esté No solo eso, también te he traído ¿Tú le has traído algo, Lolito? Yo sí ¡Lolito! Unas mancuernas pa' cada gentillo Que le deje de dar comida, Lolito Que, que, que Solo te quiere ganar Solo te quiere ganar su cariño con regalos Y a una hija Mira, tengo 2650 corazones con ella Pero si yo... Soy el padre del año Eres el padre... No, no eres el padre del año Solo le das regalos Así nunca te va a querer Mira, en cambio a mí... Ella me quiere Ha dicho, quiero ser como tú No como el otro ¿Sabes? 3000 corazones Hija, te quiero Aquí para que haga ejercicio Dice, quieres comprar su amor Y mira la habitación que le está haciendo para comprarla No, es una habitación para que explore lo que le gusta Antorchas tenemos porque aquí se van a generar enemigos No sé si eres consciente Sí, yo tengo dos Poner uno aquí y otro aquí Mira que sitio bueno para ponerlo y luego está esto No intentes dejarme en ridículo, eh Delante de nuestra hija Pues, pues, ponlo, pues, ponlo Pues, ponlo Que tú la tienes ¡Eh, pero bueno! Mira, Aurora Un chascazo En caso de que algún tío se te acerque, Aurora ¡Chascazo! Que le metéis Voy a hacer un poco de ejercicio, que me vea Hay que predicar con el ejemplo ¿Qué manera más sensual de comer? Sí, no, es que yo hago así ejercicio en la tinta ¿Sabes? Mira, mira, mira Mira cómo me mira a mí, mira cómo me mira Te está gozando, mi niña Me está mirando a mí Me está mirando a mí Es que pase de tu culo, eh, Lolito Es que me mira a mí Se queda embobada Eh, porque le está dando cosas, Lolito Mira que eres un venta Eres un venta, chaval No le he dado de nada, te lo prometo Bueno, mira En todas las razones hay antorchas Menos aquí Uh, así va Así se pierde mi hija, creo Que no, que no, que no, Lolito Tú, tú si alguna vez no lo encuentras Mira, 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 piensa que todo Aquí está un par de datos Aquí está un par de datos Que se pierde, se pierde Yo ya no sé dónde estaba Está aquí, está aquí, está aquí Pero si está aquí, mira, ni tú lo sabes Que sí, que sí, que estaba aquí Más o menos, aquí lo ves Más o menos Ya me hubo dejado que muriese la niña Hay que traerle comida de vez en cuando, Lolito Ha llegado el momento Donde un hombre Se convierte en bestia Donde todo Comienza a tener sentido Donde la noche Es nuestro campo de batalla Donde los lobos Son amigos nuestros Ven conmigo, pequeñajo Te quiero bien alimentado Ven con Vegetta O debería decir Lobo nocturno Un lombro francés Se convirtió En un héroe Donde Su pecho Frena El Cogonavigus El Cogonavigus Me lo paso por las pelotas Así es lobo nocturno No puede caer enfermo Porque es un dios Es un titán Es un hombre Que no es un hombre Es un dios Que no es un dios Es El lobo Que toda mujer quiere Que todo hombre desea Y su fiel acompañante No le puedo poner esto ¿Por qué? Hay que ser Así 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 Le cambiamos el collar Y vamos a visitar a Ogoga Lobo nocturno Extrema las precauciones Perfecto Avanzamos rápido Como si no viese un mañana Avanzamos de pisa Como la torre de pisa Aquí está Aquí está el bloque También te digo Que si quito el bloque No se enterran De donde está la niña Olala Monseñor Bonjour ¿Quién es? Bonjour ¿Quién es? Lobo nocturno ¿Quién es? ¿Quién es? Francés Oui Te voy a enseñar francés Mon petit film Este es mi lobo ¿Cómo se dice lobo en francés? Lobo Lobo Dilo tú Lobo Bien 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 mon ami Quiero que cantes una canción típica Mi niña Los enfants de la patria Tú conmigo Los enfants de la patria Muy bien Muy bien Pequeña loberna Muy bien Olala Ma petite filet Je te aimé Te le mento Oh ¿Qué me has dicho? Ay ya te lo diré algún día Hija mía Esto no tiene opción de Conversación Tien Tien ¡Has crecido! Es que no me he dado cuenta que esta Pero si ya te has hecho una mujer Te hiciste una mujer En un momento y no me di cuenta Papi Pero si vos êtes déjà devenu una femme Exacto Uy Te voy a dar un abrazo de padre Chill Jou Su sex Muy bien Ya aprendes idiomas De Vegetta que te ha dicho No tengo ni idea Pero es que ya sabí Ya sabí inglés Chill Vale Eh Una broma Eres la persona más La persona viva más divertida Oh Oh Hola Soy francés El humor francés es un tanto peculiar Pero es Es interesante Eh Tranquila Tranquila Cariño Me voy a ir Pero Este lobo te cuidará Y será tu Petit Mon ami Oh Recuerda Cuando me dejes a la luna Piensa en mi Oh Oh ¿Dónde vas? Oh 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 No me dejes incezana Cállate Aú Lobo nocturno Ha conocido A su petit fil A su pequeña hija Lobo nocturno vuelve a casa Feliz cuartel día Y no solo eso Sino que hoy Vago va Vago va Vago va Muchos me dicen Vegetta o lobo nocturno Aconsejanos Del coconavigus ¿Qué quieres que te aconsejen Del coconavigus? Hay que tener cuidado Pero tampoco Alarmar Si el coconavigus Está ahí Hay pocos muertos Los hay efectivamente Pero bueno No alarmar Si el coconavigus Está acá Cuando tenga que Al lobo nocturno Ja El coconavigus Me lo paso Por el forro De las pelotas Fui dicho La hege perfectamente Vamos directamente Hacia la zona De cámaras O pendedor Digo Abrimos la puerta ¿Y qué merda es esto? Un soltador ¡Oh la la! Un soltador Y un saltador ¡Ja, ja, ja! Ay, qué gracioso Es lo bono nocturno ¡Oh la la! ¡Oh, qué susto! ¿Elba? ¿Elba? ¿Ginón? Comemos un momento ¡Oh la la! Señorita Mi nombre es Vegeta Digo, eh Lobo nocturno Desafortunado por las ovejas Pero de su lana Pero divertido ¡Oh la la! Eh Soy un francés Entonces pruébalo Si quieres decir eso Entonces pruébalo ¡Oh! ¿El lobo nocturno Es un truán? Un beso Creo que te llamo Lobo nocturno ¿Llamas a un beso? Sí, lo llamo un beso ¿Queréis otro monomín? Cuatro palabras Mentas para lento Lobo nocturno Se va con la cabeza alta No es un rechazo Es Un amor para otro día Vale ¿Mía? ¿Este es amigo vuestro? ¿Para qué se hace que no? Mía Los dioses de Kajman Un amor para otro día Vale ¡Oh la la! Libros Los necesito Para comerciar ¡Oh la leche! ¿Lobo nocturno Le llaman el experimentado? ¡Mía de la mujer mojo! Lobo nocturno Se lo lleva todo ¿En la librería? A ver si está el Ouijeta Son los mejores libros ¡Vegeta! Yo he girado otros libros ¡Cómeme el testículo derecho! Yo soy Lobo nocturno A mí no me cuentes tu vida Los mejores libros Son los de Ouijeta De toda la vida Eso lo sabe Lobo nocturno Y lo sabe Todos los espectadores Vale Cuidadito Buenas noches Ya me haces un beso Me cago en la leche Un amor para otro día Lobo nocturno Nunca será por vencido ¡Una noche más! Una victoria más De Lobo nocturno El ladrón Al que nadie pilla En un futuro Sabiendo que hay policía Lo cagé Directamente Colocar Algunos carteles Para que la policía Sepa de las hazañas Del Lobo nocturno Lobo nocturno Quiere que los policías Intenten descubrirlo Aunque Se mueve a una velocidad Que solo el viento Puede alcanzar Lobo nocturno Se desnuda Y otra victoria más Para el mejor lobo Jamás visto En la historia Y otra victoria más ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias!